Bien amigos, queremos recordarles pues que el próximo domingo vamos a transmitir en directo desde la Plaza de San Pedro la Eucaristía presidida por el Sumo Pontífice Papa Francisco a las 4 de la mañana, 4 de la madrugada, ya que a esa hora pues el Papa Francisco va a presidir la Eucaristía de la Divina Misericordia, de Jesús Misericordioso y se celebra el jubileo de los devotos de la Divina Misericordia. Entonces a las 4 de la mañana que corresponde a las 10 de la mañana en Roma, vamos a transmitir en directo esta solemne Eucaristía para que ustedes sigan de cerca de sus hogares, habrá que levantarse pues temprano, una Eucaristía tan importante ya que es el año de la Divina Misericordia, el año de extraordinarios que estamos celebrando con tantos signos extraordinarios que Dios nos está ofreciendo en este año. Entonces vamos a transmitir esta Eucaristía a las 4 de la madrugada. En directo, ¿verdad? Vamos a hacer ese enlace con la señal que nos viene de Roma. Entonces, levántense tempranito y sigan la humilía del Papa en español y todos los detalles de esta gran celebración, las palabras que el sumo pontífice va a dirigir y luego al concluir la Eucaristía en el rezo del Regina Shelley. Recuerden ustedes que durante este tiempo de Pascua pues no se reza el Angelus, en su lugar se reza el Regina Shelley. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor ha resucitado. Bien, queridos amigos televidentes, los esperamos mañana aquí en los estudios de FTV para seguir compartiendo con ustedes esta catequesis sobre la devoción a Jesús misericordioso. Les deseamos a todos que tengan un feliz día.